La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga a un docente de un centro educativo acusado de un delito de abusos sexuales hacia una menor, alumna del mismo centro. La víctima, que tenía 12 años de edad cuando comenzaron los hechos, sufrió abusos sexuales de manera continuada por parte de ese profesor durante más de tres años. Al profesor se le acusa de los delitos de abusos sexuales continuados, acoso sexual y corrupción de menores, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión incondicional por tales hechos. Gracias por ver el video.